Es un honor para la Universidad de Palermo recibir al ingeniero Felipe Solá en el marco del ciclo de candidatos, así que le doy la bienvenida, creo que su primera visita por lo menos a la carrera de la Facultad de Ciencias Sociales, acá hay alumnos de Periodismo, Ciencias Políticas y de otras carreras. De Derecho. ¿De Derecho? ¿Algo más? No, Periodismo y Ciencias Políticas. Ingenieros Agrónomos no. Ingenieros Agrónomos no tenemos, no. Pero bueno, tenemos uno acá que somos. Bienvenido. Felipe Solá es, como ustedes saben, candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires, provincia que él mismo gobernó dos veces, o mejor dicho, dos veces consecutivas, ¿no? Y que además tiene una larga carrera política de los candidatos a gobernadores de la Provincia de Buenos Aires, probablemente que no tiene la mayor experiencia, desde ya el único que fue gobernador, el único que gobernó la provincia, y además fue ministro de Agricultura y Agricultura y Ganadería. Secretario. Secretario de Agricultura y Ganadería. No había ministro. Ya dijimos que es ingeniero agrónomo, ya dijimos que es ingeniero agrónomo, y además tiene... Fue diputado dos veces. Tres, tres periodos fue diputado. El mecanismo que usamos con nuestras licitantes, candidato a Felipe, es una charla inicial conmigo, de cosas que yo supongo que después el saludo no te va a preguntar, te voy a preguntar cosas personales, y esas cosas. Y después las preguntas. ¿Cómo no? Es decir que en todos los casos es una charla que no te da cuenta. Tú ya primero y ya después. Sí, no, pero si vos querés hablar, estás en libertad de hacerlo, tratá de no ser demasiado largo o nada más. ¿A qué hora se quieren ir? Ya, los que quieran irse ya, tienen abiertas las puertas. Como dicen los comandantes ante la batalla. A los que quieran irse se les darán los duros para que se puedan ir. Y los que quieran quedarse a pelearse. ¿Nunca vieron esas escenas de comandantes ante la batalla? Que libera de responsabilidades a los que no quieran. ¿Esa computadora no se puede mover? Sí, claro. Ok. Yo no lo veo a ellos ni a ellos a mí. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Para mí es agradable. Y además las oportunidades de hablar en universidades no son muchas. Son pocas en la campaña. En general no es el público para el que uno está hablando de una campaña, lamentablemente. Pero yo no voy a hablar como si estuviera en una campaña. Digo, por lo menos voy a bajarme la campaña por este rato. Una campaña es una cuestión de 24 por 24. Se pierden todas las rutinas buenas y se adquieren todas las rutinas malas. Y depende mucho, mucho del aguante físico, la energía, la salud. Cuando a Perón le preguntaron qué condición tenía que tener un político antes que nada, ¿cuál creen? dijo él. Y entonces empezaron, uno dijo la moral, el otro dijo la capacidad profesional, la experiencia. Y al final dijeron, pero el padre se dieron a ninguna. No, tiene que tener una salud de hierro. Y tenía por qué decirlo. No la tengo, por cierto. Fue una salud normal, no de hierro. Y le voy a hacer otra pregunta en el que estoy. Que hace al sentido común, pero yo la vi también cuando me la preguntaron. Le preguntaron a Pep Guardiola, que para los que no saben, yo miro a las mujeres como si no supieran. Pep Guardiola es entrenador del Barcelona, campeón durante muchos años, el mejor equipo de muchísimos años del mundo. ¿Cuál es la mejor virtud de Messi? Entonces, antes de empezar, si los conozco bien, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la mejor virtud de Messi? Y yo voy a hacer el Pep Guardiola, que se los contestó. El que quiera levantar la mano me la dice. Al que le guste el fútbol, lo haya visto a Messi. Es desequilibrante, es más desequilibrante de todos. Qué buena. Es desequilibrante. Es desequilibrante. Qué parecen, pero... Es desequilibrante. Es buena. Estoy de acuerdo. Pero cuaren todo lo que haces. Es el resultado de la virtud. Perseverante. Sí. Claro, uno con esas condiciones siempre es perseverante. Se divierte y se juega. Es buena, también. No deja de prepararse. ¿Eh? No deja de prepararse. Es muy buena, la verdad. Están por vencidos. Es una virtud personal que se desagradaría a lo deportivo. Bueno, Pep Guardiola dijo, hombre, es muy sencillo la regularidad. Juega todos los partidos bien. Digo, porque acá tengo varios Messi, pero juegan un partido como Messi, y al día siguiente juegan como yo cuando era chico, de jugar de hora, después juegan como uno en promedio, etc. Messi juega siempre como Messi. O sea, como los dioses. Me pareció buena la virtud, ¿no? Me pareció buena la virtud, ¿no? ¿Por qué un tipo de crack? Porque siempre es crack. Si no, no sería crack. Porque un partido de crack han tenido muchos. O dos, o tres. Y son dos buenos jugadores. Ahora, ser siempre crack. Bueno, eso era para distender, no sé si distendió, pero me parecía divertida la pregunta porque algunos tipos decían, no, un momento, la gambeta hacia la izquierda en velocidad y tener el arco, saber dónde están las dos puntas del arco acá. Y matizaban mucho la respuesta. ¿Qué tipo dijo Juega todo el día? Bueno. Bueno, tienes una serie de preguntas. Adelante. Pero empezá con la de Messi, ya la hacía. Cortas, y así me das respuestas cortas. Contame primero de tu origen, de tu papá, tu mamá, tu origen. Yo nací en el San Antonio también de Imirojo, de la capital federal, en la calle Ascuénala, y después viví en la calle Ascuénala también, en una familia de clase media alta, con una madre de clase media alta, pero con un sentido de lo progresista y con un sentido de lo popular bastante importante, y un padre criado como aristócrata. No como oligarca, porque no tenían guita, como aristócrata. Y al decir como aristócrata, cada vez cuando uno se va alejando de su padre que se ha muerto, recuerda cada vez más cosas. En una familia que desestimaba mucho todo lo material, tenía esa costumbre de que el dinero no se habla, no fue que se tenía, pero no se habla. Fuimos cinco hermanos, y a los 13 años llegó otra hermana más, unos seis. Una familia muy politizada, por el lado de mi madre, se discutía de política, se hablaba de política cuando yo era chico, lo oía. No, así de mi padre. Mi padre era abogado, fue juez, fue camarista y después se jubiló. ¿Y eran peronistas? No, eran profundamente antiperonistas. ¿Y tus hermanas? Mi padre lo nombraron juez en noviembre del 55. ¿Tus hermanas son peronistas? Tengo dos hermanas kirchneristas, peronistas y kirchneristas. Después estoy yo, y después tengo tres hermanos, no, son antikirchneristas. No muy peronistas. ¿Y con las hermanas kirchneristas discutís? Discutimos mucho hasta que nos dimos cuenta de que nos estaba separando del tema, y entonces ahora lo manejamos con, digamos, bajando, vamos bajando cambios. En cuanto empezamos a levantar un cambio, bajamos. Porque no estamos dispuestos a que nos separe eso. ¿Y tu militar? Igual, igual, no tengo la misma relación entre, pero espero recuperarla y todo. También es cierto que nos vemos menos, pero bueno. ¿Vos te definís a vos mismo como antikirchnerista? No, me defino como un peronista que, digamos, le gustó bastante el primer gobierno de Kirchner, sobre todo la experiencia, porque yo venía de la experiencia del 2001, como muchos argentinos. Pero me tocó tomar la provincia en un momento espantoso, el 3 de enero del 2002, y con ese miedo de disolución nacional, todos los miedos, la suma de todos los miedos. Y el país empezó a levantar, medio del segundo semestre del 2002, ya rebotó de piso, realmente, tuvimos 50% de pobres por ingresos, no de pobres estructurales, porque por ahí un tipo tenía un departamento de tres ambientes en caballito, pero por la devaluación y por las circunstancias, el ingresos era pobre. El INDEC, que clasificaba bien en ese momento, lo que tenía como pobre, eso llegó al 50% de la población. Bueno, pero después hablamos de los pobres. No, no, digo que ese fue el momento. Y estuve de acuerdo con muchas medidas de Kirchner y con el fronte de Kirchner, pero tuve muy mala relación personal con Kirchner. Nunca conseguí la confianza de él, pero apoyé su gobierno, no fui parte del guinearismo. Yo me acuerdo que tenías problemas como gobernador, no te entendías, no te entendías, todo ese tipo de... No, y después se hizo la ley de coparticipación, yo no me iba a firmar, en el 2004. Pero, sí, hubo una disconfianza personal muy fuerte. Pero sí impulsé fuerte en el 2005 que la candidata a senadora fue Cristina Fernández y no Chiche Duvalde. Se hizo esa elección y Cristina Fernández ganó 3 a 1. Sí, le sacó 20 puntos. Dame dos párrafos sobre tu militancia juvenil. Yo fui al Nacional de Buenos Aires, que era un colegio muy politizado, y en el año 68 me di cuenta que yo era un tipo progresista, tirando a la izquierda, y había estado muy impresionado con la muerte de Che Guevara, en el 67. ¿Y qué compañeros politizados, famosos, tuviste en el Buenos Aires? Bueno, algunos estaban dos años mayor que yo. Si me hubiera dicho que era dos años mayor que yo, pero lo veía todos los días. ¿Abal Medina? Abal Medina, Fernando, era dos años mayor que yo, pero fue celador mío, así que lo conocí mucho más. Fernando fue el que mataron en el 69, 70. Después del secuestro de Amur. Después del secuestro, enseguida mataron a Ramucia, enseguida, ¿no? Un poco después, mataron a Ramucia, en William Morris, en Urlina, y a Fernando Bal Medina, hermano de Juan Manuel Bal Medina, tío de la actuala Bal Medina. Y conocí a... En primer año conocí a alguien que después fue muy importante, que era Carlos Olmedo, que era paraguayo, que era un ideólogo, pero no un ideólogo frío, sino un hombre de un talento muy grande, de una lucidez muy grande, y que no estaba en un trono de lúcido, sino que estaba dispuesto a hablar con cualquiera, incluso con un chico de 13 años, de primer año, que le hacían preguntas. Pero yo me hice peronista a los 18, en el último año. En el último año me di cuenta que había un grupo chico, un grupo chico a la mañana y a la tarde, que eran detestados por todos, pero ninguna de las acusaciones me convencían, y veía que su militancia era mucho más callejera que la militancia, en el 68, cuando yo regresé, que la militancia tradicional del colegio, que era PC, que la Federación Comunista era la mayoría. Y después había libres pensadores. Y... Puedo arreglar una pelea en la calle, que hicieron pelear a un petizo, que después murió en la represión, en los años 70, en el 76, que estaba repartiendo volantes, yo me metí y, bueno, de golpe me di cuenta que tenía ganas de cada una chamba, con lo que le querían pegar y... y ahí quedé. ¿Y quién te inspiró en el 68 para ser peronista? Cuando nadie soñaba con que me envolvía. Conmigo estaba Alberto Iribarne, que era un jefe en ese momento. Alberto Iribarne fue muy capaz. Ministro de Justicia de Kirchner. Sí. Conmigo... Me inspiró también la revista Cristianismo Revolución, que yo la leía mucho. Me inspiraron el movimiento de Seatrote para el Tercer Mundo. Me inspiraba que aparecía la cuestión nacional con mucha fuerza. Ahora sería raro decir la cuestión nacional, pero la cuestión nacional no era solamente una actitud ideológica, sino que era una cuestión también de sentimiento. Yo no quiero decir que no hubiera sentimiento en los demás, pero ese sentimiento nacional a mí me movía. Y no me movía igual que lo destacó ahora, me movía para el lado más peronista, más progresista del peronismo, pero me movía a esa cuestión mucho. ¿Y dónde recalaste? ¿De dónde fue? La actitud es por Jaén. Tu militancia universal. Jaén es una ciudad de Andalucía, pero también crecí Juventudes Argentinas para la Emancipación Nacional. Todos nuestros títulos eran así. Por ejemplo, después estuve en otro grupo universitario que se llamaba FORPE, que se atribuía el siguiente título. Fuerza para la Organización Revolucionaria del Pueblo de Benita. Y milité, no, yo no tuve mucha militancia universitaria, porque ya en tercer año de la Facultad de Economía, donde éramos muy pocos los peronistas, obviamente, pensé la política hasta afuera de acá. Sentí la política hasta afuera de la Facultad. Y empecé a trabajar, yo tenía que trabajar, y empecé a trabajar de periodista. Y me fui a parar a la Facultad de Primera Plana a los subpensionarios. Y escribía y no me corregían. Había leído tanto que sabía el estilo. Y allí tuve... ¿A quién recordás de Primera Plana? Allí había muchos compañeros muy buenos, etc., pero yo recuerdo que... Carlos Villarara hubo que el que dirigía... ¿Qué etapa de Primera Plana agarraste? La etapa previa a la compra de Jorge Antonio en marzo del 72, cuando la revista se radicaliza y se convierte en un órgano de la tendencia. ¿Pero no estaba primero de las abezas, no? No, no, es la etapa previa a la Primera Plana, si lo digo. O sea, la etapa... ¿Cómo se llamaba este Gabriel? Carlos Villararao, que era el que dirigía la política, y era una mezcla de gente política, pero en enero apareció un personaje, el reemplazo de Villararao, que se vio de vacaciones, que me marcó mucho, que fue Horacio Berwitzki. Tomó la dirección durante unos meses, dos meses, y yo me divertí tanto esos dos meses que... Al decir divertir no quiere decir que me riera tanto, quiero decir que me apasioné, además no río mucho. Y descubrí dos cosas. Que lo que más me gustaba era divertirme con alguien con capacidad. Una, y la segunda que me di cuenta es que no quería ser periodista. Que no estaba dispuesto a seguir y seguir y seguir en el periodista. ¿Estaba Timerman? En esa época no. No, no, Timerman estaba en confirmado. Y del marzo la compró Jorge Antonio, se había ido ya Berwitzki, que hizo una suplencia, y cuando la compró Jorge Antonio, la revista ya no era una revista que pudiera contener diversidad de temáticas, sino que iba a ser una revista orgánica. Yo no tenía ganas de estar una revista orgánica. Por lo menos no, en ese momento no la sentí. Y debo confesar que me gustaba, como diría Aníbal Fernández, vagar un poco. Déjame hacer una breve ventanita para los chicos que no conocen la historia de lo que estamos hablando. La revista, sobre todo los extranjeros, ¿de dónde la mano tiene su entre otros países? Gracias. La revista Primera Plata, en los años 60, fue una revista muy importante en la Argentina, porque además de ser un magazine político, en tiempos de golpes militares alternados con democracias tuteladas, fue la revista en cuya etapa se consagró el boom literario latinoamericano. Fue la revista en la que se consagraron Vargas Llosa, García Márquez, esa revista que tuvo una edad de oro, con Tomás Elbé Martínez, que fue la de Jacobo Timerman, padre del canciller actor. Ya que nombraste a Berbisky, abramos otra ventanita. ¿Pensás que es cierto que Berbisky fue un agente doble? No. No, han sido amigos muchos años de él. Después nos peleamos diez años, los últimos, y no pienso eso. Lo que sí creo es que hubo... ¿Alguien con ese caso? Bueno, no daré la acción, pero no... ¿El caso de...? Haber visto. ¿Sí? ¿Feriste al libro que acaba de aparecer de Gabriel...? El llamado El Agente, ¿no? Sí. No, no, no creo eso. Sí creo que hubo un momento en que Berbisky quedó fuera de Montoneros, cosechado, en el 77, con una terrible represión en la calle, y aceptó de su... de un íntimo amigo de su padre, que era un comodoro, retirado, aceptó escribirle un libro que llamaba El Poder Aéreo de los Argentinos, que no tenía nada de político, era un libro técnico, que se refería más que nada a las rutas comerciales de Aerolíneas Argentinas, a defender la nacionalización de Aerolíneas Argentinas, y es posible que después haya quedado con algún sueño escribiéndole cosas, pero de ninguna manera creo que haya sido agente o que haya escrito discursos del militarismo. Entonces dejaste el periodismo bastante rápido y te dedicaste... Bueno, seguí, seguí... Traté de adaptarlo, por ejemplo, fui redactor en Canal 7 un tiempito, en el noticiero, después escribí... Después me metí en la Federación de Empleo y Comercio, que era el Sindicato de Empleo y Comercio de la Capital, en una oficina política que había y escribía los discursos de la Secretaría General, con lo cual a veces me querían echar por discursos que había escrito, otras veces me ensalzaban. Y escribía tres discursos por día, con la mujer hablaba todo el día. Y leía. Y era muy capaz esa mujer. Tuvo que exilar en el 76, y era un sindicato progresista, pero dentro de la 62, dentro del peronismo tradicional. ¿Conociste a Perón? No. Lo vi de lejos en Galpar Campos. ¿Y a Isabel? No, tampoco tuve la... ¿Cómo hubiese los años del 73 al 76, la triple A, etcétera? El entusiasmo comunista del 73 me alcanzó solamente el día que juró Campura, el 5 de mayo, ese día derramamos lágrimas, porque sentíamos que nosotros habíamos hecho muchísimo para llegar ese día. Y después estuve en... Tenía dos desacuerdos con la actitud de la tendencia, de Montonero, de los jóvenes, de presionar a Perón, presionar una ingenuidad muy grande, de muchos, y de otros, una mala ingenuidad. Y al mismo tiempo me indignaba los personajes que le rodeaban a Perón. Hay que... Cosas, detalles. El 13 de julio voló Campura, y Solano Lima, y subió a la TIDI, con el único mérito de hacer el cherno de López Rega. Y acá hemos vivido cosas muy duras. Y salió la fórmula Perón-Perón, y el 23 de septiembre, ayer, del 73, ganó con el 62% la fórmula Perón-Perón. Perón es un juez. ¿Vos no votaste con la boleta del PJ o con la boleta del Frente Izquierda? Esa fue la pregunta que me hicieron el lunes 24 de septiembre, cuando entré al sindicato, y estaban todos reunidos. Y entré a la oficina... Con otro ánimo. Y en mi oficina estaban todos, faltaba el ministro de Trabajo, llamado Botero, el igualito a PP. A Pepe Dinamita. ¿Vos no te acordás de Pepe Dinamita? No, era idéntico. Y cuando me le hicieron, me dijeron así, ¿Usted qué es un pibe del barrio norte? ¿Por qué votó? Y yo le dije, por el fejurio señora, a la secretaria general. Que era cierto. Pero se podía votar a Perón desde el FIP, desde el Frente de Izquierda Popular, de Jorge Obrero Ramos. Perón habilitó que también se votara de ahí. Es más, tuvo como 700 mil votos. Sí, casi mil votos. Y me dijo, ¿se da cuenta que usted, la mina hablaba, disculpen que hable así, la mujer hablaba de una manera real. ¿Me da cuenta que usted es un pe? Yo estoy orgánico, Frijurio, Partido Socialista. ¿Por qué? Porque Perón le da la oportunidad de, de, este, digamos, de votar en contra de toda esta burocracia, ellos son burócratas, y usted vota por adentro. No tiene arreglo, usted me dice. Y yo le dije, lo que no tiene arreglo son ustedes. Pero ahí, me calmé, porque me acordé que me pagaban bien por dos horas de trabajo. Yo estoy encantado, revolviendo tu pasado, pero a lo mejor que lo veis mucho tiempo. No sé si ustedes están tan encantados como yo, o no sé, pero a mí me interesa mucho. Lo que quiero decir es que yo era escéptico. No era escéptico emotivamente, emocionalmente no. Me emocionaba la actitud de los jóvenes, de mi edad, iba con ellos, tomaba las mismas costumbres, etcétera, iba a las movilizaciones, pero era profundamente escéptico respecto del triunfo final. Y entonces, al final me abrí. Y se fundó la juventud peruanista de Lealtad, que era muy cara, porque había que tener chaleco de antibalas en el pecho y chaleco también en la espalda, porque te tiraban de los dos lados. Te tiraban la derecha peruanista, los llamados burócratas, o como se quiera llamar, y cada vez fueron más peligrosos. En el 64 se convirtieron en un arma mortífera, en un grupo de tareas, de los que hubo después, pero supuestamente de civiles, que asesinaban directamente, retrataban y asesinaban. Y después también el motoneo tenía una actitud muy dura, muy hostil, y muy brutal contra nosotros. Pero éramos un grupo chico, donde estaba el Chacho Álvarez, por ejemplo, entre otros. Y había uno que siempre que había que ir al frente a pelearse o algo, iba último. Siempre decíamos, bueno, y había retrocedido a la última fila. Y después cuando había que discutir, discutía, separaba, pero cada vez que había algún lío, última fila. Y ahora es un actor muy famoso. Y lo dejo ahí. Es el guapo, es el mancha, pero todavía no me encontré un día en un debate, en televisión, ¿verdad? ¿Vos? Cada vez que agarramos una cadena para pelear, te ibas al fondo. Estoy esperando. Hace 60 años, 50 años. ¿Y con... ¿Cuáles son sus iniciales? Dígalo, lo esperamos con usted. No, déjenlo. Déjenlo ahí. Me hace gracia que en televisión, en democracia, con otra cultura, etcétera, frente a... Más allá que tenemos sociedad violenta, socialmente violenta, algunos tipos se hacen guapos. Y los que no se hacen guapos son los guapos. Los que se hacen guapos no son guapos. Dime de qué agarréaste y de qué te falta. Yo qué me acuerdo. Así como el joven Eliuarde que es tranquilo, burócrata, en fortitud, etcétera, no le gusta la discusión de todo, era capaz de matarse. Quiero llegar a cómo es gobernar la provincia de Buenos Aires. Es la pregunta que te quiero hacer dentro de un ratito. Pero antes que eso, tenemos que hacer una escala en la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación. O sea que vos manejaste la política del campo en la época de Menem. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo primero manejé la menor medida. Yo me integré con mucha fuerza en el 84, en la renovación que comienza. Después de estar con Chacho Álvarez con el que meditábamos juntos, y un grupo grande, donde estaba Horacio González, el presidente de la biblioteca, donde estaba Iván Cispe, donde se murió, donde había muchos intelectuales. Teníamos una revista de libros llamada Unidos, por esta zona, donde escribíamos. Estaba Mario Weinfeld y tantos otros. Después de estar un año y pico con ellos, en un grupo muy intelectualizado, pero que tenía toda mi distancia política, y el que más calle tenía de Chacho Álvarez, todos ellos. Y siempre tuve con él, pero, y recibí como una especie de indicación, que fue, mirá, vos sos agrónomo, sos bueno, vos tenés que prepararte lo tuyo. Eso fue una palabra que me dijo Chacho. Y yo entré en un centro de investigaciones que necesitaban un peronista porque eran todos radicales. Entonces pasaron a ser plurales porque entré yo. Más un poco la cual yo no laburaba mucho porque si me echaban, estaba echando un peronista. Entonces, se quedaban, se volvían a ser, dejaban ser plurales. Entonces yo me aproveché un poco de esa situación pero aprendí mucho. Aprendí muchísimo en los años 84, 85, y en la mitad de 86 me fui. Pero en esos dos años y medio hice un máster, un nuevo máster, por un grupador pecuario que había dirigido por un tipo muy capaz llamado Martín Piñeño. Se llama. Pero, realmente aprendí mucho. Aprendí mucho que me sirvió muchísimo para la política. Y empecé a hacer campaña política de un cafiero y ganamos la provincia de Buenos Aires y el cafiero me nombró ministro de Asuntos Sagrarios. Entonces, en el 87 estuve de ministro y en el 88 también, no, en el 88 fue la campaña y en el 89 cuando subió Menem, Menem le pidió dos personas a Cafiero pero una la yo y la otra no conocía mucho menos y la he visto dos veces pero, por referencias y el otro era el que era ministro de Economía de Cafiero y se llamaba Fijer. Entonces, nos fuimos a la nación. Cafiero nos dio una medalla de oro que todavía tengo, hizo un discurso y dijo ir para allá porque estamos en la plata y colonizar a esos infieles. Nos dijo. Porque Menem era supuestamente musulmán. y así fuimos. Entonces, lo que yo sí sentí es que tenía claro qué quería hacer con la Secretaría. Tenía clarísimo, ojalá estuviera siempre tan claro lo que quería hacer desde la Secretaría de Agricultura. Lo que era y tenía que decir que era yo era profundamente productivista. Quería un aumento muy grande de la producción y estaba seguro y se basaba mucho en lo que habíamos estudiado que podía haber una explosión de la producción agrícola en la Argentina. Y debo decir que mi programa de los 10 años fue un discurso que di en la Sociedad Rural Argentina en agosto de ese año donde dije que la única manera de que cambiara la situación del campo era duplicar y duplicar la producción. Y yo lo logré. Yo llegué con 26 millones de transgladas y me fui en el 98 antes de la explosión de la soja transgénica con 66 millones de transgladas. Claro, estuve 8 años. Además, sacamos la laptop. Tuvimos muchos éxitos desde el punto de vista profesional y técnico. ¿Sos el secretario de la agricultura que más duró en la historia? Sí, yo renuncié dos veces. Renuncié en abril de 90, en mayo, en marzo de 91. En esa época, comparado con ahora, miren, yo quería ser gobernador de Buenos Aires. Tenía 39 años. Tenía 39 años. Y renuncié el 10 de marzo para no mezclar la Secretaría de Agricultura con la política de la provincia nueve meses antes de las elecciones. Y no pude ser gobernador porque fue gobernador dual y que era vicepresidente. No pude ser vice tampoco y fui primer diputado de la lista. Y en diputados no agarraba un fútbol, como decían antes. Había pasado. Estuve el año 92 en diputados. Tuve mucha... Tuve como un boycott muy grande de personal contra mí y de los propios del bloque especialista porque pensaban que tenía futuro y yo creo que... Y... Tuve un mal recuerdo de eso. Y... Cuando terminaba en febrero, las cosas yo había puesto... Había... ¿Esa bancada la dirigía Max quien estaba? Sí, Max. Después Pons Manzano. Eran malos Pons Manzano pero sin el talento. Y... Bueno, y ahí este... Menzano me pidió que volviera a Secretaría de Agricultura porque hubo... Había problemas. Yo había puesto a mi sucesor. Le había sugerido a Cavallo. Era el ministro de Economía desde enero del 91. Yo estuve dos meses y medio a Cavallo y me fui. Y después el Secretario de Agricultura que tenía era muy técnico y tuvo... Había ya muchos problemas de rentabilidad con los productores y fue muy maltratado en varias oportunidades y... Y... Se prendió una luz y me llamaron a mí y me dijeron que volviera. El hecho de haber estado tantos años trabajando con Menem ¿Podría decirse que hizo que vos fueras menemista? No. Es curioso pero nunca fui menemista. Yo era cafiorista. El único tipo de poder perón que al que no vi pero que de cerca me enamoró totalmente de la política fue Antonio Cafiero. Al principio fue un enamoramiento político y después fue un enorme afecto hasta el último día. Vos por lo que venís contando tenés un perfil de un peronismo más progresista ¿no? No pertenecés a la derecha peronista. No. Sin embargo armaste fórmula con Ruccau que era la derecha peronista. No, yo no pertenezco a la derecha peronista pero he sido siempre muy peronista y he pensado que había mucha gente que pensaba que el peronismo podía ser como ellos querían. Ellos pensaban que el peronismo es como es. Trataremos de mejorarlo pero el peronismo es. Era como si sos de River o de Boca y está perdiendo Boca o River. El equipo y vos decís bueno, hay que poner un 9 hay que cambiar el arquero que es un imbécil hay que hacer tal cosa o no dejarse de Boca o de River como yo. Entonces era muy realista para mirar. Me ponía muy frío para mirar esas cosas. Ahora tampoco supuse que iba a haber el festival neoliberal. Yo me acuerdo que yo dije bueno tomé una actitud defensiva que fue yo voy a ser bien lo mío y lo único que requiero para ser bien lo mío es que Menem respete lo que yo decido y no me interfiere. Bueno sobre más o menos 50 cargos que tenía la Secretaría de Agricultura en ese momento eran monstruos tenía parques nacionales pauna flora pesca agricultura horticultura la cantidad de frentes juntas nacionales granos juntas nacionales de carnes lugares muy importantes yo puse el 96% de los tipos hubo uno me metía así uno sí pero y los que me metieron ellos que fueron dos o tres los reje a los tres o cuatro meses sin que me echaran a mí es decir lo que yo sentí es que Menem me respetaba profesionalmente mucho eso sí no hacía política hacía política agropecuaria y le dije a los productores agropecuarios siempre tengan en cuenta siempre que yo soy para ustedes pero no soy de ustedes soy de la gestión del peronismo para ustedes soy el que recibe en la ventana esa pero estoy de este lado de la eso se lo dije muchas veces porque me parecía muy importante no ser corporativo al mismo tiempo debo reconocer que hice pesar influencia en un momento dado porque tenía iba bien agricultura etcétera y bueno donde podía picar primero picaba primero en el sentido de conseguir cosas pero me tocó después el uno a uno la segunda vuelta después la más larga fueron cinco años y medio ya era el uno a uno y en el uno a uno se ponía muy espeso a exportar se ponía muy espeso con los precios de los productos agropecuarios en el mundo con un dólar mucho más fuerte que el actual el actual es fuerte en relación a otra moneda pero aquel era fuerte porque tenía mucho menos inflación 200 dólares de hace 15 o 20 años 20 años no eran 200 dólares de obra la soja valía 200 y pico de dólares ahora valía 350 y llegó a valer 580 570 en el año 2008 el trigo valía 100 dólares ahora valía 170 580 el maíz todo era muy deprimido los precios y el uno a uno hacía muy difícil que fuera rentable la cosa agropecuaria y había mucho endeudamiento tuvimos que solucionar lo que pudimos otros se endeudaron y perdieron el campo desaparecieron o se fueron y eso ocurrió y ahí había una situación que con los años de los 65 años puedo decir ¿cómo miraba yo el sector? como un sector que tenía que producir no como un sector de personas que tenía que quedarse en el sector esto no lo pudimos animar a decirlo en Bozal tenía que ir frente al espejo solo porque la frase es insoportable sin embargo lo que importa no es la frase sino cómo no actú y yo actúe y viendo cómo actúe me interesaba mucho más que se produjera más que otras cosas y cuando venían a llagar me decían lo que pasa no lo sabés hacer pensado es una actitud tecnocrática y muy de aquellos años neoliberales a pesar de que yo no era neoliberal sí estaba convencido de que detrás de muchas quejas lo que había era una profunda incapacidad y eso necesariamente era una posición muy soberana llegamos al año 99 cuando la alianza compite con Dualde por la presidencia y en la provincia de Buenos Aires la fórmula de Dualde es Rucau Sola yo me acuerdo en esa campaña que la candidata de la alianza era Graciela Fernández Mejía me acuerdo que estaba muy parejo según las encuestas hasta que Rucau da un golpe de efecto corregime si me equivoco estoy apelando mi memoria nada más pero da un golpe de efecto horas antes de las elecciones ya en la última semana creo que fue y hace declaraciones a favor del aborto descolocando a Graciela Fernández Mejía perdón contra el aborto descolocando a Graciela Fernández Mejía y gana las elecciones de forma histórica porque se convierte en el único gobernador de la provincia de Buenos Aires junto con Felipe que ganan la provincia de Buenos Aires siendo el presidente de otro color político no fue tan así tan espectacular el cambio como vos decís pero si hubo un momento en que él adoptó una postura muy jorobada con respecto a ella a Graciela Graciela tenía a favor entre comillas a favor que era una mujer valiente y era la madre del desaparecido se lo había arrancado a los 17 años de su casa y era una mujer moderada políticamente tenía en contra algo que ocurría pero no la pinta para nada porque yo después yo quise conocerla bien años después y me pareció una persona de primera excelente de una honestidad intelectual y se anima a pensar en contra de la corriente etcétera y además fue muy muy buena conmigo que había sido dura con ella en la campaña pero no diciéndole esas cosas lo que yo veía es que de política no entendía un peitor y que no tenía cintura y que se enojaba cuando no debía y que bueno y yo insistía ahí en esas cosas que decían miren los que cuestionan la política social a lo mejor tienen razón pero van a llegar a ensayar sus nuevos proyectos y muchos de ustedes obviamente hablando del segundo cinturón del conurbano que es el que nos dio la victoria claramente muchos de ustedes mañana se quedan sin planes también había planes en el que los planes trabajaron se quedan sin planes mientras ellos investigan en Flaxo cuál es el mejor programa entre tanto ustedes van a comer mierda pero ellos van a investigar en Flaxo cuál es el mejor programa hasta que estén convencidos no se preocupen bótenlo tranquilos ese es el tipo de argumento de Marafeo de Chicana yo personalmente yo no sé paré bastante a Rukhauf en la campaña no hice una paria con él la hice solo pero y me parecía extremadamente riesgoso lo que hacía Rukhauf pero como diría aquel viejo chiste andó le ganamos por 8 puntos 8 puntos si tiene cuál es la explicación muy interesante para ahora cuál es la explicación final según tu análisis por la cual ustedes ganaron la gobernación mientras de la Ruga ganó la presidencia que es algo que ahora por primera vez puede pasar si es que supongamos una hipótesis si es que Macri pueda ganar en segunda vuelta la presidencia y Aníbal Fernández se quede con la gobernación obviamente la única única del 25 octubre tal vez haya sido que Rukhauf entendió rápidamente que la seguridad era el principal problema cosa que la alianza no entendió en su momento en realidad el principal problema del país era la obscenidad la corrupción obscena del menemismo frente a alguna cosa y el fracaso rotundo de alguna privacidad si o no en realidad también en realidad la economía se paró en el 98 en el 95 tuvo un bajón que no tuvo ninguna responsabilidad lo que ocurrió en la Argentina pero como estaba tenía mucho mucho capital prestado en la Argentina y había mucho capital financiero puesto en la Argentina se produjo el problema del efecto tequila totalmente psicológico ocurrió el 20 de diciembre del 94 y rebotó acá en enero del 95 pero rebotó fuerte recién en el segundo semestre del 95 perdimos una enorme cantidad de puestos de trabajo pero menos ya había ganado por segunda vez el 14 de mayo entonces y después hasta ese momento la economía argentina había sido brillante del 91 al 95 en el 95 se para vuelve a retomar el 96 en el 98 llega a su pico y ahí nadie tiene nada más que decir en el gobierno y el ministro de economía no tenía ninguna idea no le cayó una idea más y además el segundo gobierno fue de un mener totalmente disminuido respecto al primero en lo personal que era muy importante por la muerte del hijo y ya no tenía voluntad de nada y bueno yo renuncié y me fui el 28 de agosto del 98 y me iba a ir al principio del 98 pero hubo una terrible inundación del litoral y de alguna zona de la Pampa Únida el primer niño que conocimos yo me fui a vivir a Reconquista a la base de Fuerza Aérea Reconquista porque de ahí salían helicópteros a distintos lugares para ver cómo estaba por la enorme inundación que había en Chaco Corrientes en el menor medida en el norte de Santa Fe viví un mes ahí me acuerdo con las inundaciones esas no te fui a Italia no no me fui a Italia me fui a vivir a base de la Fuerza Aérea y vivía con Parito Ortega que era el secretario de Desarrollo Social y durante ese casi mes descubrí que con el primero Parito Ortega era mucho más divertido de lo que parece mucho más segundo tenía un arrastre con las mujeres que yo he visto muchos arrastres pero tercero era un enfermo de la cuestión ¿de cuál? mujeres y cuarto un enfermo el enfermo era él era muy divertido y él no la mujer él era muy divertido y cuarto nunca lo vi laburar yo encontré en 28 días o no sé cuánto estuvimos encontré 15 minutos para hablar de trabajo con él y yo vivía anotando esto para ortero aquí en Pueblo Tal a que yo vivía laburando hasta que volvía a la base y me iba temprano él también sabía pero me decía la cara de la señora que estaba en el agua y yo me metí en el agua y le toqué la cabeza vos miraste la mirada no, me miré el agua decía yo para jajar el agua una señora grande en el agua es una cosa rara ¿vos viste como me vio como diciendo yo confío en vos? ¿cantaba? era una mezcla no, por suerte no cantaba cantaba para nosotros para los suboficiales de la base que lo tenían como líder y a mí me daban las sombras este punto pero yo sí clavuraba es más hubo un camionetazo ¿se acuerdan la idea del camionetazo? alguno decía que sería la explosión agrícola en lugar de ser el crache era un camionetazo lo tuve en Plaza de Mayo en el 93 con cosechadoras en Plaza de Mayo en el 98 hubo un camionetazo de productores de Chaco que tenían el algodón inundado en un pueblo llamado Durati y yo fui primero fui a la asamblea yo me bancaba a la asamblea el único que estaba de acuerdo conmigo era yo y todos era escuchar cinco horas de mensajes agresivos pero les encantaba que estuviera y entonces fui al camionetazo y hablé ante el camionetazo parado en un tractor como corresponde hablé les hablé a los tipos y habló el gobernador de Chaco Rosas que me miraba con una cara de odio que nunca olvidaré porque él quería que el camionetazo fuera contra mí y cuando terminé de hablar me dijeron lo invitamos a usted a encabezar el camionetazo sentado en el primer tractor entonces era un camionetazo contra la política de alícola que encabezaba yo entonces Rosas dijo yo también quiero ir y se situó del otro lado del tractor y entramos a duras y dimos vueltas a la plaza con todos los tractores algún día habrá que escribirlo era un camionetazo que en realidad era una fiesta porque había llegado yo al final y estaban inundados bueno vamos a abrir las preguntas mi pregunta final es vieron que no nombré a Massa no nombré si va a ser gobernador o no todo esto hay un terreno fértil y virgen ahí enorme para la gente no, yo te empujé ahí te pido disculpas te llevé a ese terreno pero lo que pasa es que tu historia es muy interesante entonces no sé por lo menos acá no hubo alguna mosca y eso que tenemos que da un montón de cosas pero la última pregunta que quiero hacer en esta etapa es si nos podés contar en tu relación con los dos presidentes con los que vos trabajaste que son Menem y Kirchner un par de cosas que recuerdes dos días que vos recuerdes con Menem uno con Menem y otro con Kirchner situaciones gratas o muy ingratas con Menem me acuerdo que un día Menem estaba muy solo había echado a su mujer de jodido que se joda de su mujer sí porque echó a su mujer y sus hijos de olivo ¿se acuerdan? ¿ustedes no se acuerdan de eso? este claro aguantarse la mujer con el brigadier de Antoñete la hizo echar era insoportable para preguntar a la mujer en mi opinión pero quería co-gobernar y es muy común y en cambio no es muy común que el marido de una presidenta de alguien quiera co-gobernar salvo por el caso de Kirchner que había sido presidente pero no convenien tan lejanos esos días pero me acuerdo que necesitaba que te quedaras muchas veces y yo no quería quedarme en un problema me aburría y no además llegaban unos amigos impresentables que eran logreros puros que se aprovechaban de cierta soledad previa a la muerte del hijo o no después para tratar de hacerse amigo del funcionario y después reaparecían a veces por la Secretaría de Agricultura y me mandó el presidente vengo a pedirte una parte de la cuota Hilton que es una cuota muy custodiada porque era un negocio seguro era venderle carne la carne cara la mejor carne que es la carne del trasero el cuarto trasero en cortes muy bien hechos a la parrilla de Alemania y Francia sobre todo Alemania y entrar sin anaceres a la comunidad con lo cual el precio era mucho mayor porque no se descontaban anaceres entonces yo recibía tipos así vengo a buscar un permiso de pesca que me prometió el presidente me imagino que será un trámite y yo le decía bueno nunca dije ¿cómo? jamás le decía no, en este momento no me queda no tenemos el stock me está en falta como dicen los brasileños está en falta y no, bueno lo trataba bien le tomaba un poco el pedo y se iba y a veces había un teléfono negro antiguo de los tantos teléfonos que había frente a la secretaría el teléfono negro había uno negro no sonaba nunca pero era el teléfono del presidente solo el presidente te llama por ese teléfono lo tienen todos los ministros yo no era ministro pero y un día había venido Samid aquel Samid de hace 20 años que está igual el tipo y vine y me dijo bueno me tenés que dar esto y los otros que se yo Carlos me mandó corriendo disimuladamente y así había pasado mucho eso pero esa vez llamó el teléfono y cuando llamó el teléfono me dijo ay me estás jodiendo ¿qué me estás haciendo? te han mandado amigos no le das pelota a nadie que se yo y yo me di cuenta que la persona que había sido rebotada no sé si era el caso de mí o de otro o algo de pesca estaba ahí o sea el presidente estaba hablando y yo no sé si estaba hablando en serio o no me estaba retando pero no sé si me retaba o me retaba para que lo viera suponga si alguien que le dio plata para la campaña ¿se entiende? es que ahora reclamaba y entonces le dije no presidente si les he dicho que no pero como es no modal este hecho quedar bien porque yo me tuteaba con él no me tuteaba con un cafero pero porque yo te voy a decir por qué dije que no a ver ¿por qué? ¿por qué? le dije que no porque yo una de las razones por las cuales estoy aquí es para que vos no aparezcas todos los días en la primera plana de los diarios porque él estaba apareciendo por su puñado a mí y yo conmigo no vas a aparecer nunca nunca más y a partir de ahí dejé dejaron de venir y cuando venía alguien le decía no, no te lo doy porque no se me da la gana y no pasaba nada pero porque ya me estaban enojando pero quiero decir el clima era lo que puedo recordar de Menem aparte de su soledad y los amigos impresentables era que tenía algunos códigos si este tipo anda e impone esas condiciones banco ya que no pasa el clima de Olivos en la época de Menem el clima de Olivos era el peruquerío Mateo y la lujuria la festichura la fue eso ¿es cierto? nunca la vi pero oí se me daban los ojos oí muchísimo pero ver no vi nunca nada y a veces había una diputada italiana que yo yo no no pero es diputada sin di sí este a veces había hay una palabra que es muy peligrosa que es fiesta un tipo fiestero ya sabemos que es o una chica fiestera bueno olvídense de ello y piensen en lo bueno la palabra pero bueno en lo sano y la palabra fiesta que es tener ganas de estar alegre permanentemente Menem tenía dos caras una era el solitario que necesitaba necesitaba amigos cerca pero no era el hijo mío por eso se quedaba a jugar al póker a las cuatro de la mañana y se levantaba a las seis y después decía que decía Rilo y esta mañana a siete yo sabía que tenías ojeras dormía a siesta y la otra es que Menem tenía mucho humor y mucha fiesta tenía fiesta dentro de él es decir eso lo digo a favor en contra que dejó de trabajar en el año 95 prácticamente dejó de trabajar fue al gol todas las tardes yo dije esto por lo menos a miércoles tenía dos puntales que más allá de sus errores o sus horrores o lo que fueran trabajaban todo el día y enfrentaban a todos que eran cafielos que iba a usar cabalos que iba a usar y a su vez se peleaban entre ellos pero al final del día acordaban había más o menos cinco peleas por teléfono por día muy duras y al final hacían clearing a las ocho de la noche pero ambos trabajaban de las ocho de la mañana a las ocho de la noche los celestes y rojo punzo sí, pero mantenían el gobierno yo nunca vi una persona más trabajadora y además vos le decías miren esto imaginen un gobierno iba yo a verlo a usar porque no podía haberlo a Mene porque para haberlo a Mene tenía que tener una causa muy importante y le decía que estaba en desacuerdo con tal cosa y que Mene se podía ir a la rep indignado y me bancaba lo que viniera porque yo esta vez ya estaba un poco harto y a usar no le ponía IVA ni le sacaba preliegos o de hecho a importación a los que uno decía iba y transmitía igual y volvía y transmitía igual y cuando uno se daba cuenta de eso de que un tiempo valía oro ¿cuánto valía un tipo que es capaz de transmitir exactamente lo que oyó y devolver exactamente lo que oyó? valía oro en un gobierno un tipo así ¿entendés? una de Kirchner cortita vamos a ver ¿de quiénes te van a escuchar más? se invita a Felipe Solárez de Kirchner tengo muchas más es como un regalo no porque no es como un político les voy a contar tres rápidas una es lo contrario lo contrario hay grandes políticos yo no soy un buen político muchas veces Raúl Raúl es un buen político yo soy un buen gestor nunca he probado ser un buen político he probado ser un tipo que cuando le da a los fierros maneja bien ahora se puede equivocar también no es mucho pero no soy un buen político los que son candidatos a gobernadores la gente les dice políticos sí, sí no me dedico a la política pero no mi fuerte no es no es la política no, iba a decir que a Raúl Alfonsín yo lo entrevisté varias veces al padre era un tipo encantador pero no le sacabas una anécdota ni una historia ni un color de algo pero ¿qué edad tenía? porque a mí a los palestras me sacaba pero ahora ahora es un poco y flojo venís y nos contás todos bueno no, ahora me interesa a mí lo que me interesa es primero cuando me pregunten ahora contestarle la verdad segundo y si no estoy de acuerdo ustedes es porque no estoy de acuerdo segundo que lo que uno transmita llegue más por la vía del entendimiento humorístico emotivo etcétera que por la vía puramente racional bueno, pero eso es un don no me digas que yo lo adquiriste porque lo que yo le estoy diciendo trato de que sean anécdotas que sirvan después para entender a los personajes obviamente para entender el poder para entender para entender que nada es demasiado homogéneo ni blanco ni negro sino que todo depende de la actitud que tenga uno por ejemplo hace en el año 97 lo tengo que decir entré a una yo era una fita era una copa a las 8 de la noche estaba cansadísimo todo el día hasta salir cero para despedir a un señor de no sé de caro que era amigo mío que ahora está en el PRO y ya no era amigo mío pero fui igual y cuando entré me dijeron te está esperando CQC que en ese momento era la bomba más conocida en un cuarto te digo como entrar a una casa de familia que te secuenciera es alcohol ni de acá me puedo escapar te está esperando están esperando abrí una puerta y estaba Toñeti que era un pibe yo era otro pibe 97 en el 47 y esperándome él el camarógrafo y yo un cuarto así entonces empezamos a hablar hablar y por ahí le digo mira hace 10 minutos que estamos yendo pelotudes a cual menos gracioso si vos soy yo apagá esa cámara le digo porque esto no va y luego me vino una cosa me acordé de Guillermo Nimo que había sido un referee que era un payaso y que encarraba la cámara así y entonces me había tomado whisky yo no sé le dije apagá la cámara cosa que nunca es un tipo porque se puede perder algo importante y la apagó te digo que apagá la cámara que vamos a mejorar esto apagó la cámara y le dije pregúntame por qué estuve tantos años en el gobierno era el 97 me fui el año después ¿cómo hice? entonces me pregunta ¿cómo hiciste? ¿cómo hizo para estar tantos años en el gobierno? y yo dije no, yo dije dos cosas dije primero laburar muchísimo y segundo me acercé a la cámara como mismo aprendí a serme boludo también si algo había hecho ya en la vida no serme boludo sobre todo después cuando me tocó gobernar pero yo encaraba las asambleas encaraba discurso me iba a reconquista me enteraba que volando estaba haciendo una asamblea que estaba puteando en desarrollo me tomaba el avión una vez me tomé el avión y le llegué de improviso y cuando llegué y entré la asamblea prorumpió un aplauso porque entraba el secretario que no había sido invitado y ya le cargué la asamblea volando sí al final dijo nunca lo dejen hablar el último pero yo tenía que hablar el último porque era el secretario no es que yo fuera mago es que ponía el cuerpo y no me asusté al principio me asustaba después perdí el miedo empecé a perdí el miedo a lo que no le tenía que tener miedo y le tuve miedo a lo que sí le tenía que tener pero pero digamos podía sopesar podía manejarlo qué quería decir para ser el boludo que yo tenía dos dos posiciones una la posición de Lisa Carrió supongamos que llega el gordo Emir Yoma o que sea y te propone una coima y una cosa que filmada o grabada como en estos días yo era así una bomba y vos le decís no mira Emir no 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 conviene porque va a quedar mal y qué sé yo hasta que tipo se va indignado pero se va no le decís te voy a denunciar por corrupto y viene y la próxima vez lo filma no porque sabés que tu gobierno tiene esos personajes y vos tenés una misión que es ser secretario de agricultura entonces yo decía elegí querés ser secretario de agricultura mientras no te obligas a hacer nada que no quieras ni siquiera tener un tipo abajo que no quieras acá gente de cabalos le he hecho cabalos lo convencí con los navos se fueron y el hacerme el boludo ¿qué era? era eso era se fue y yo sigo laburando no llamo a la policía a este al otro exactamente lo opuesto a Carrió por supuesto si el ambiente si te llegaba mucho tipo así porque el gobierno permitía que eso ocurriera o alguien operaba bueno en cualquier caso la anécdota eso era hacerme el boludo era hacerme el boludo en todo lo que me desviara de mi función esa anécdota refuerza la idea de que la gracia la tenés de nacimiento de chico ahora todo el mundo me quieren joder me dicen y la verdad cuando fui gobernador seis años gobernador ¿cuántas veces me fui al exterior? dos una a Washington al BID a sacar un crédito para cruzar a Scioli y otra porque yo no sabía que iba a venir Scioli después y otra a Washington al BID a sacar otro crédito no al BID sino al Banco Mundial para sacar otro crédito dos salidas al exterior en seis años pagadas por la provincia las otras que hice fueron invitadas por Menem vamos a China vamos a Praga no sé dónde vamos a Venezuela vamos y punto pero pagadas por la provincia dos para traer dos créditos que traje es decir ganas al aire aprendí yo venía a sentarme sobre la caja y decir ¿cuál es la prioridad? esta me decía arreglar esta prioridad cualquiera esta razonar así y no gastar un peso en nada que no fuera urgente que no fuera muy importante que no fuera urgente nunca hice publicidad alguna vez vieron ustedes son jóvenes pero nunca puse gestión solar o los patrulleros las ambulancias todo o pinté de naranja todo en una época que si te quedabas quieto en el mar del plato te pintaban el culo de naranja tenías que estar rápido para no te pintar digamos nunca hice promoción de mi figura yo me dediqué a la gestión de una manera sobre todo en agricultura de una manera que no vi la adolescencia de mis dos hijos no la vi puedo hacerle la última pregunta ahora si la última yo y pregunta la última es sobre seguridad porque no hablamos nada de seguridad y Felipe recién nos dijo que ganó las elecciones en el año 99 con la fórmula con Rucard porque el rival o la rival no se ha dado cuenta que Rucard se dio cuenta claro ah Rucard se dio cuenta que lo importante era la seguridad cuando vos sos gobernador de la provincia de Buenos Aires y una banda de delincuentes mata a un bonaerense ¿qué pasa del lado ya que hoy estás tan dicharachero y nos estás contando el otro lado del poder la intimidad del poder ¿qué siente el gobernador cuando sabe que en sus manos está la seguridad de las personas y acaban de matar de asesinar a un ciudadano en la calle? bueno esto es situaciones mucho más graves que esas en primer lugar Costeque y Santillán a los 5 meses de subir la policía asesinó por la espalda primero a Costeque y después a Santillán en la estación construcción y yo en 1948 aprendí mucho más que los 20 años anteriores una foto nos reveló al día siguiente que el asesino era el comisario Franchotti la foto la muestra entrando a la estación construcción con un arma en la mano y lo que parecía una nube un día jueves el día viernes la tapa de clarín una nube estaba el cuerpo de Costeque y una nube de arriba como si el arma se fuera al cielo con humo en realidad era la figura de Santillán que se paraba estaba asintiéndolo estaba muriendo el otro se paraba para rajar hacia el tren porque entraba todo en la misma escena y entraba el otro con la y taca en la mano hasta la mañana siguiente bueno esas dos fotos fueron fotos del día 26 de junio fue el problema el 27 de la mañana la foto del humo el 28 de la mañana la foto de Santillán en vivo o sea que encontraron una fe en la foto más allá que después supongo que alguien había filmado no filmó la muerte porque la muerte estaba en el cuarto del lado y a mí entonces yo lo que hice fue citar sin saber nada de eso al día siguiente lo cité en la residencia en la gobernación al comisario Franchotti que tenía un ojo medio caído por una trompada y le dije que me contara los episodios y separé los episodios me los contó y como siempre tenía mucha suerte la verdad que tenía suerte cuando era arquero me elegía porque siempre pegaba el poste y yo le decía no, no pegan el poste porque tengo culo pegaba el poste porque estamos bien y no le dejó el baile tira el poste y y la verdad que llamé a 7 o 8 periodistas que estaban ahí en casa de gobierno con ganas de hacer líos como siempre y le dije vamos a hacer una reunión del comisario Franchotti y con ustedes en off el tiempo que sea necesario y en off no existe en off es como yo llegar a casa y quiera quería a dónde venir vengo de un puticlub de avena rubia infernal y ¿cómo? en off no puede decir nada ese es en off lo invento a los periodistas para que hablemos y en off me hablaba Franchotti y antes de empezar dije los dejo con él pero les quiero aclarar que me aclaró que pasó en la base de la estación en el puente Pudredón me quedó claro no me aclaró bien no me quedó claro qué pasó en la estación Avellaneda yo no sabía dónde se había digamos no sabía cómo había sido la muerte todavía bien pero no me lo aclaró bien y me aclaró un episodio posterior a a eso en el barrio en un barrio y eso me salvó la vida porque por ejemplo había un programa periodista de Sotoviada y Tenenbaum en esa época que era muy visto era muy progresista y todo que me pidieron entrevistar a Franchotti y yo dije si él quiere y yo me encerré en mi despacho y me golpearon a las 5 de la tarde de la puerta y era tenemos un amigo Felipe extraordinario Franchotti un comunicador de primera esos son los policías que necesitan bueno gracias y se fueron 5 de la tarde a las 6 de la tarde me reuní con todos los directores de hospitales de la provincia en otro salón de actos de la clase de gobierno y estaba muy metido en ese tema y me llamó y yo había atendido dos llamados antes que no había atendido uno lo había atendido el otro me dejó un mensaje y lo vi y era un mensaje un poco confuso pero era un mensaje a favor mío y me llamó nos llamó el presidente me dijo tenés el clarín de hoy si ves ese humo que salió ahí si no es humo y que es es antillano y está vivo si bueno y estaba como muy apulado como alguien que no quiere que lo choca en la conversación llamé a clarín que tenía la foto chau ahora me salvo también la vida porque yo llamé clarín en el acto aquí le dije tenés una foto que se hacía así si me la das no comprate el clarín de la 050 entonces me prendieron y dije y si va un fiscal y te la pide se la das si viene un fiscal si te la doy bueno entonces lo llamé al fiscal jefe de Roma de Zamora que le correspondía y pensé que no lo conocía y pensé y qué pasa si el fiscal me dice mire discúlpeme gobernador pero mi trabajo es mi trabajo si es un imbécil mi trabajo es mi trabajo pues yo lo llamé y dije mire discúlpeme que me metan su laburo pero está el país pendiente de esto hay una foto en clarín que están dispuestos a darse la historia que aclara completamente este caso y te ponen cosas algo para allá y me di vuelta y dije detenga a los franchotes que hasta hace una hora había estado hablando con los periodistas en la sala de ministros el gran comunicador y me dijeron no lo podemos detener porque no hay acusación entonces dije bueno desármenlo y rodeenlo que no puede moverse en el interior lo demás es otra historia eso me ha alargado mucho y de quién le recuerdo yo solamente quería un caso no se la conté porque los asesinatos de Kostec y Santillán que está contando pero ahí me di cuenta de algo de una conclusión tuvieron una enorme importancia institucional porque esos dos asesinatos llevaron a Dualde a autoacortarse el mandato Dualde gobernó no cayó el gobierno para no caer Dualde como presidente a raíz de estos asesinatos mandó una ley al congreso y se autoacortó el mandato si Dualde hizo lo que no tenía que hacer Dualde tendría que haber echado a la plena mayor de la prefectura que había cruzado a provincia y había tirado también con composta de plomo alguna composta de plomo si no hubieran matado más gente y habían tirado sobre todo composta de goma que es la balita de goma dentro del cartucho y tomaban la mitad izquierda de pago en la mitad derecha la policía de la provincia había que echar toda esa plena mayor echar al secretario de seguridad echar a quien fuera pero no anunciar las anticipos de elecciones lo que pasa es que Dualde estaba muy inseguro el hombre y yo hice lo contrario en lugar de renunciar y todo eché volé a el ministro renunció volé a toda la plena mayor de la policía de la provincia y nombré el ministro a un progresista que digamos iba a ser el hombre que yo preveí que venía que era una enorme protesta social durante todo el semestre que seguía o un año en la calle y necesitaba un ministro con pasta de negociador y progresista Juan Pilafiero ah, Juan Pilafiero después embajador en el Vaticano durante muchos años era como si dijera no nombrás no sé imagínate ahora en lugar de Berni o se pasa a Berni y lo ponés a Pesce Estivella ayer probablemente quien sea la hoy por hoy la intelectual más reputada de la Argentina o una de las más reputadas de la Argentina que es Beatriz Sarlo dijo que Felipe es el mejor candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y lo empezó a elogiar y entre las cosas que dijo habló de que vos lo pusiste de ministro de seguridad adueñando no sé lo viste lo que dijo sabés lo que dijo de la Argentina porque vos lo me dijo además te debo corregir no dijo que era el mejor dijo que era el extraordinario ella es una de las intelectuales más prestigiosas y más ¿cómo dijiste vos? más reputadas y más reputeadas en el primerismo pero tengo mucho respeto y cariño y le agradezco mucho eso pero punto Felipe ¿cómo estás? buenas noches dos preguntas concretas ¿cómo te vas Felipe? buenas noches dos preguntas concretas a propósito de tu candidatura a gobernador la primera sobre María Eugenia de Al ¿pensás que está capacitada? que está preparada para ser gobernador y la segunda a propósito de Daniel Fernández si crees que tiene vínculo con el narcotráfico de María Eugenia Vidal pienso que María Eugenia Vidal es un cuadro del PRO no es una no es Heidi se hace la Heidi es un cuadro del PRO bien preparado con buena imagen y que debe haber sido buena supongo yo vicejefa de gobierno capital no tengo elementos para pero siempre la tuve como debe esta debe ser buena antes fue ministra de acción social en el primer gobierno lo que me indigna y me irrita es la actuación de Haciendo de Heidi como que cayó ayer en paracaídas de Polonia vive hace 12 años en Morón creo que nació en Matanza creo que lo contó una vez y dice es que es increíble es increíble pregunta ¿cuál es tu propuesta de hacer? es que es notable es increíble es increíble hay gente en Morón nomás que no tiene cloaca y ella siempre supo que está por ejemplo la vía acá al hogar de él en Morón o no la vio ¿dónde estaba? estaba viviendo en un pino ¿dónde vivía? entonces eso te irrita mucho que le digan ¿cuál es tu problema de seguridad? estuve con Mario y con Estela que viven en el barrio la pindonga de Estela Echeverría y me decían que el miedo que tienen ellos cuando los chicos tienen los chicos que son Marcelito y María cuando los chicos vienen a bailar los sábados y no se pueden dormir ellos no duermen hasta que no vuelvan y se queda callado o sea está esperando la siguiente pregunta ya contestó ¿cuál es su plan de seguridad? y después le pregunta ¿cuál es tu plan de infraestructura? y dice ay que el dolor que le da la gente sin cloaca es un tema muy serio y le preguntaron por el río Luján y dijo ay si yo estuve con Rufaerto y Jacinta que vivían en costa muy baja cerca del río Luján y dice pobrecitos lo tuvieron que tragar a una escuela la casa se tiene dos tienen tres chiquitos Betty Marianita y Alicia Alicia justamente se quejaba porque perdió la muñeca la muñeca que tenía en la presentación y estuve acariciando la casa y después estuve con él dándole todo mi amor todo y escuchándolo porque hay que escuchar el pueblo hay que escuchar el pueblo y bueno los chicos reconocen y entonces la pregunta es ¿qué vas a hacer con Rufaño Luján nena? los chicos la conocen porque fue con sesora en esa silla la anterior invitada ahora dice que la agredimos porque ya compraste un GPS porque cuando descubre que hay una localidad que se llama Arenasa en Junín dice en Arenasa que está al noroeste de Julín 23 kilómetros no flaca no no viste la gente que lee la solapa del libro y después leyó dos bibliotecas sobre esa cuestión del libro ahora todo lo que tu descripción es muy divertida y es cierto pero fue la que más votos sacó bueno me canudo pero si está al frente y le dice se sublevó la policía en Mar del Plata en Bahía Blanca y no se don como gobernador yo creo que ella va a salir corriendo ¿a dónde va? ¿a dónde va? voy a consultar a la gente que me hago no sé voy a consultar a la gente bueno y la segunda pregunta ¿qué es que sea gobernador? ¿es estar con la gente? entre comillas no es tener es resolver problemas para la gente y saber escuchar cuando tenés que escuchar y si un ministro dice una cosa y la gente dice otra evidentemente la gente tiene razón la oferta tuya tiene que parecerse a la demanda si no estás equivocado pero esta idea de ser digamos ella dice que toca timbres pero le erra porque dice tú era miante Brown si el barrio San José yo lo conozco pero San José tocando timbres no hay un puto timbre en San José tenés que hacer así los timbres están en el centro de Aminante Brown en la drogué o en Bursaco y en la capital federal donde se han gastado los tacos tocando timbres porque es una militante pero cuando dice tocando timbres en la vida tal digo no disculpame ahí no hay timbres entonces yo creo que estamos bajo un efecto de vas te sacás una foto como metida dentro del agua como esa que había dos vereras secas pero ya estaba dentro del agua la vieron con una bota que vale 5.000 dólares y se hace la campaña de la campaña que todos tienen que pensar que yo todo el tiempo estoy tocando timbres estoy caminando por el agua me parece que con las botas te confundís con otra mujer las botas caras no, no, no las botas caras tres mujeres se evitan con botas muy caras así Hunter tiene Cristina yo no pero el otro día me explicaron que marcan en esas botas de goma de esta chica son inglesas Hunter y valen 300 euros bueno y se lo preguntamos a María Eugenia ¿se acuerdan? y nos dijo pero ¿y por qué no se paró en la vereda que la ¿se acuerdan que había una veredita de los donados? ¿por qué había que sumergirse en el agua? María Val Fernández la verdad perdónenme no yo trato de 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 teatralizar lo que me revienta porque no es sincero si se saca la careta parece una militante en serio pero hoy esa es la que me respeto pero que no me vengan a correr con Heidi porque no me lo cuento de hadas porque no además no conoce la provincia no sabe ¿vos le vas a dedicar al mismo tiempo que le dedicaste a Heidi y se lo vas a dedicar a Aníbal Ferrer le voy a dedicar mucho más a las 9 y media Aníbal Fernández dice ¿cómo se puede hacer esto? ¿por la derecha o por la izquierda? y se puede hacer por la derecha también por la izquierda pero más por la izquierda ¿se puede ir por la banquina o por el asfalto? no prefiero la banquina ¿cómo querés resolver este problema? con los muchachos ¿pero lo podemos resolver? no con los muchachos ah bueno es decir que tiende a ir por la banquina y todos los tipos que están mencionando por ahí los conocen perfectamente y los conocen a él lo que no quiere decir que lo que los tipos digan es cierto no tengo dudas no tengo dudas no tengo certezas de que sea cierto porque un tipo lo acusa a un tipo que en un juicio donde lo acusaron donde lo condenaron a prisión perpetua no lo dijo anda y ahora lo dice para zafar la prisión perpetua no dijo la verdad y ahora lo dice no le creo ¿no? no le creo entonces lo que sí creo que podrían yo te acuso a vos de ser pedófilo y en realidad vos estabas con unos chicos en la plaza porque querías levantarte a la madre pero no podés defenderte diciendo no, no yo me quería levantar la madre ¿entendés? no podés es muy fácil a un tipo que se robó un millón de dólares vos te robaste tres millones de dólares no un millón ah, gracias un millón bueno, pasa eso ¿entendés? por ejemplo tenía a ese tipo que está con millón perpetua para operaciones en el Renal eso que estaba en el café de la esquina del Renal lo creímos todos eso sí lo creó que si hay que conseguirle un arma a fulanito y un arma a sutanito y que el tipo cobraba y todo eso yo sí lo creó pero sobre todo lo que yo lo critiqué y termino con esto es que desde el 2008 en el 2014 estuvo al frente mayor o menor medida de la estrategia nacional de la lucha contra las adicciones y ocurrieron varias cosas pero sobre todo lo que ocurrió es un aumento de las adicciones fenomenal y de estas adicciones pongo el alcohol en menores que es un gravísimo problema y lo único que hizo es hacer un consejo consultivo obviamente no puso la policía no empezó a ajustar en la policía como había que ajustar y creció en narcotráfico muchísimo y él se le ocurrió en el 2012 presentar un proyecto de ley para despenalizar completamente la tenencia para el consumo de cualquier droga no de la marihuana que es la única droga blanda que conocemos de cualquier droga es decir que un pibe puede estar dándose con el caballo la heroína en una plaza según Aníbal y eso no es problema no es problema y lo que pasa y él cree que este país es de tránsito mientras el Paco se come a los pibes en los barrios pobres el país es de tránsito o sea que todos tenemos que estar muy contentos perdóneme si es bueno el europeo muy contentos se agarra una mula en el CESA que se iba a Barcelona y de que hemos salvado a los barceloneses de alguna bolsita de cocaína argentina estamos muy contentos mientras acá nos come el Paco porque este es un país de tránsito ¿qué va a ser de tránsito? es un país de consumo con un flore de negocio en el consumo y con una población vulnerable que son los chicos pobres todos los demás todos los demás me importa un carajo eso es lo único que me interesa lo primero que les dije la definición es a todos los demás es mentira o verso o no ve o ve la epidemia o no la ve no la querés ver no la veas pero el narcotráfico avanza más rápido que el agua en la asignación y más rápido que los precios entonces ¿cuál es mi objetivo como gobernador? el primero de todo es el narcotráfico el primero es el narcotráfico Aníbal no tiene su objetivo ni lo va a tener y si lo quiere tener le va a caer mal le va a caer mal porque tiene amigos no aconsejables y Heidi no va a poder con eso no va a poder porque aprendí una sola cosa y con esto termino de todo y es o el gobernador de la provincia de Buenos Aires controla y domina a la policía o la policía de la provincia de Buenos Aires controla y domina al gobernador aunque este boludo no se dé cuenta ¿está claro? y a la policía no le creas nunca lo aprendí como gobernador ni a lo bueno ni a la mala policía la califican los civiles los asensos los hacen los civiles la función del que gobierna cada vez más es controlar controlar y controlar el accionar del Estado y donde no hay Estado formar proteger y fomentar las redes en contra de la droga las redes de los barrios de los foros de seguridad que tienen su ley que no la cumple no se la cumple es decir la red de gente que pueda controlar o el avance del narco hasta donde pueda porque tampoco los civileros van a hacer así nomás y nos den información y sobre todo resistan la cultura del narco que yo tengo la moto más grande porque gano 10 veces más que un repositor 30 veces más que un repositor y encima si querés te arreglo la escuela también hay que contrarrestarla con la cultura de las madres los padres los exadictos los exadictos cuando el Estado no puede tiene que ser ayudado y los foros de seguridad para controlar a la cana de abajo no quiero más canas quiero mejores canas mejores canas un buen cana vale por 10 salames con 6 meses pobrecito no tiene la culpa de 20 años con 6 meses de entrenamiento para ser policía en 6 meses no aprendes ni a ser costurera que mierda vas a aprender a ser policía muchas gracias no me calientas que me voy a ir Felipe dos preguntas muy breves la primera en un eventual balotaje entre Macri y Scioli a quien votas y la segunda si va a haber debates entre los gobernadores está previsto empiezo con la segunda está previsto un debate entre los gobernadores el 7 de octubre en un set de televisión de un canal que transmite en La Plata y para varias localidades de la provincia de Buenos Aires yo dije que sí a mi Maricuña Vidal dijo que no pero tiene alguna duda pero pretende un reglamento en el cual si le decimos comprate un GPS es una relación terrible tenemos que ahora hay una norma por la cual un tipo puede ser un estúpido pero no nunca puede ser un estúpido ¿no? un político no puede decirle no seas pavo a un tipo le puedo decir no seas pavo supóngase que me falta el respeto pero no le puedo decir no seas tonta porque es una versión machista de otro género eso no es así no se acostumbra a esas pavadas porque no son así no son así y ella se agarra de eso para decir Aníbal yo le puedo decir Aníbal deja de bancar la droga y no se va a mover el pelo me va a contestar y el que se tiene que preocupar soy yo porque es un duro rival para un debate pero ella tiene un reglamento en el cual si uno levanta un poquito la voz o dice lo del jefe me han ofendido hablando de un GPS a mí me han dicho cosas un poquito más pesadas un GPS entonces quiero espero que haya debate y considero que que Aníbal sea gobernador de la provincia de Buenos Aires es mascarado es decir como en una lista sábana horizontal vieron que la lista sábana siempre se le dijo a la lista de diputados concejales que los primeros son jetones conocidos los primeros y abajo va cualquiera abajo va Al Capone entonces esa es la lista sábana bueno ahora hay una lista sábana horizontal que es primero va el candidato a presidente de la república después con la misma foto grande un candidato a la lista única del Parlasur y eso que corno es es una cosa que va a empezar el día del arquero en el 2020 pero hay que elegir la hora sí o sí tac una foto ahí grande después el primer candidato a diputado nacional está bien perfecto después otro candidato al Parlasur que representa la provincia y después el gobernador la pregunta es ese día elegí dos cosas importantes o tres presidente gobernador y en tercer lugar intendente y después la lista de diputados nacionales y después la lista de legisladores provinciales pero ese es el orden de importancia entonces ¿qué es esto? es un tubo para que pase un elefante sin que lo veas o una morsa sin que la veas y la primera es un eventual balotaje ¿quién lo va a hacer el balotaje? no eso sería si nosotros ponemos un partido árbitro nosotros es un partido competidor nosotros queremos ganar a Macri entrar a la balotaje y en el balotaje como dicen las encuestas lo dicen ganarle a Scioli como dice a Scioli eso es lo que queremos entonces ese es nuestro objetivo nuestros votantes votarían a Macri o a Scioli por lo tanto no me voy a acercar a quien voy a votar ni con un biturí dale ¿qué tal? prendelo ahí está, está arriba buenas tardes buenas tardes le quería consultar cuál es su opinión acerca del aborto menudo tema mi opinión acerca del aborto es que la mayoría de la mayoría de la gente de cierta clase media para arriba opina que debe permitirse el aborto y no ocurre lo mismo en los sectores más populares el único problema que tengo yo soy partidario del aborto del aborto siempre y cuando esté muy justificado le pondría una cantidad de peros de condiciones pero no pero cualquier cosa a menos que se muera una chica porque quizás hace un aborto una chica pobre hace un aborto con una aguja una aguja de tejer o qué sé yo y que hay muchas muertes eso eso no lo puede emitir una sociedad civilizada ahora te voy a decir algo más que no tiene nada que ver con lo que yo pienso pero tiene que ver con lo que yo pienso yo y esto es un pensamiento yo creo que la única revolución importante digamos desde el punto de vista del cambio de largo plazo que está produciendo en el mundo la está produciendo Francisco de a poco y si lo dejan la va a producir más la otra revolución que conocemos es la tecnológica pero la tecnológica no la controlamos no es humana y nos transforma muchísimo la vida somos otros no somos los mismos hace 10 años para nada y a lo mejor entre 5 años no seremos los mismos pero no la controlamos y además no es humanizante no ha mejorado las relaciones entre nosotros el hecho como usar Whatsapp esto y lo otro chat mejoró las relaciones no mejoró las relaciones la sociedad cada vez más violenta y más solitaria o por lo menos parece entonces me interesa muchísimo el Papa Francisco muchísimo me interesa no soy un católico practicante soy un católico educado como católico y nada más y he estado siempre más bien con las curas que interpretaron el Evangelio con los que dan testimonios de texto de la Iglesia Obesidad pero me parece tan importante que estoy dispuesto a postergar el aborto si eso nos separa de digamos de Francisco y de lo que busca Francisco porque lo veo como un líder que no teníamos para decírtelo lo veo como un líder de todo el mundo pero además para mí es Perón y para mí Perón era mi padre y mi abuelo en el sentido que sabía lo que había que saber y me parece que Francisco sabe lo que había que saber y con mi experiencia de años pienso que un tipo que se anima a enfrentar a Europa entera y se hagan Perusa antes de que empezaran a morir ya tantos en el Mediterráneo y decirles a Europa estos que llegan son iguales de ustedes a millones y millones de europeos ricos y que viven bien es un tipo importante un tipo que se anima a parar la sexta flota para que no bombarde Siria como la paró hace dos años un año y medio no es cualquier cosa un tipo que levanta el teléfono y Obama dice si señor si lo usted diga señor y salió de acá entonces el tema del aborto me cuesta llevarlo delante pero dijo con toda honestidad hoy al mediodía que el capitolio les dijo a los republicanos en la cara un montón de cosas que los republicanos no querían bueno mi yo que no lo vi hoy en el día pero así vi lo que dijo en Santa Cruz de la Sierra esto no se aguanta más esta forma de capitalismo no se aguanta más y lo más grave es primero que tiene razón pero lo más nunca jamás en mi vida oí que el jefe de la iglesia y el jefe de millones de tipos que cada uno sigue más se anime a decir se anime y los lleva adelante las cosas que dice si la iglesia argentina cumpliera con el 30% de lo que dice Francisco entonces es el quilombo que tendríamos acá o sea que no lo voy a decir por razones políticas mirá vos buenas noches muy difícil buenas noches hola usted dijo en su momento que sabía que programa revitalizar le quería preguntar si es referido a los acueductos que no continuó Scioli y en caso de retomarlos cuánto tiempo le llevaría acueductos dijiste en qué lugar estás pensando cuando lo dijo en el momento de las inundaciones ah sí las inundaciones fueron en el río Luján yo esta mañana en mediodía me presenté en Luján y presenté un largo proyecto que fue aplicado durante una hora de poca gente pero no va a salir en la primera programa de los diarios pero un proyecto muy detallado de lo que vamos a hacer con el río Luján que lo conozco de memoria hoy una hora hablando de el río Luján de la misma manera podría hablar del río Salado por eso me interesa soy agrónomo y me interesa mucho atrás mío en mi despacho hay un enorme plano hidrológico de la provincia de Buenos Aires que el único que lo entiende soy yo y algunos me entienden del tema los demás es todo el contar de qué se trata pero es mi tema sobre todo lo rural desde el año 2000 de un decreto de la Rúa nosotros cada vez que pagamos un litro de náfrica de la SOI no sé si es tu caso de quién es con el litro de nafta pagamos un fondo vial que se acumula no sé qué porcentaje es muchísimo y con el litro de la SOI y el de GNC pagamos el fondo hídrico que es para obras hídricas rurales el gobierno se perdió con el campo en 2008 y paró la obra de salado que yo había hecho en las primeras etapas no hizo nada más que mandó la plata a las represas Cepernic y Kinder hidroeléctricas que no es afuera del subjetivo del fondo usó guita para Tecnópolis y después supongo yo que en el mejor de los casos puede haber usado guita para saneamiento urbano pero vos haces en un lugar tan plano como la provincia de Buenos Aires y la región pampeana donde Villegas está a 100 metros de altura y Villegas está a 600 kilómetros de la costa 500 imagínate 100 metros en 500 kilómetros cuando vamos a la calle yo hago 100 metros le ponemos un centímetro esta es la altura ahora hagamos 500 kilómetros no cuantas cuadras imagínate cuánto le paga el agua en bajar pasar a llegar arriba a la bahía de San Mormón que es el lugar más bajo del país entonces el tema central es que si no haces las obras hídricas rurales después cuando hay inundación lo que sube es la napa friática la napa friática la tenés a 30 centímetros a 20 centímetros y la gente pobre que puede tener cloacas empieza a tomar agua la primera napa se le mezclan a dos napas cuando se le mezclan a dos napas por más cloacas que le hayas hecho no hiciste la obra anterior ahora eso le cuesta mucho entenderlo a alguien muy urbano que piensa que hiciste las cloacas del barrio sabio de no sé dónde de Malvinas de la gente humilde muy bien y yo digo también muy bien ahora no hiciste la obra hídrica que hace que finalmente el agua llegue a Malvinas este es el razonamiento que hay que tener yo no dejaría de hacer una cosa hasta hacer la otra pero no pero dejar de hacer todo lo rural pasó a ser prohibido eso se llama dogmatismo que es una actualidad muy grave hola hola mi nombre se llama Amanda yo soy una periodista de Brasil que ahora vive en Buenos Aires me gusta conocerlo la pregunta es sobre poco para todos y que opinas de este programa y me parece que el gobierno hace uso político del programa para hacer propaganda por ejemplo yo siempre veo los nombres de Axel Kiss lo que digo Fernández una pantalla eso me parece que puede poner candidatos como vos en una desontada que opinas por favor si yo salía a Fútbol para Todos estaría muy de acuerdo con Fútbol para Todos no a mi me parece un escándalo lo que hace el gobierno me parece que una parte del tiempo muerto del Fútbol para Todos debería ser para publicidad del Estado en cosas necesarias campañas de vacunación o tantas otras todo lo demás me parece lamentable y escandaloso y no digo que no haya sido útil en un momento ahora ya no y así todo el Fútbol para Todos debe seguir me parece un exceso el Fútbol pero si lo ven no sé quién parece que sea un exceso pero la publicidad del ser privada y tratar de devolver algo nunca va a conseguir pagar lo que significa pagar Fútbol para Todos pero 700 millones de pesos pueden entrar por mes por publicidad a Fútbol para Todos que cuesta los 4 mil millones eso menos me puedo hacer que me equivoque en la segunda cifra pero la primera la tengo clara entonces el Estado o el Estado el gobierno se pone al frente del Estado y tira ondas morales al país o estamos y al país se empata gestos gestos fuertes gestos importantes y un gesto importante sería si Fútbol para Todos va a visitar su publicidad sin intermediarios sin que aparezca un amigo miembro como es un siembro en el medio visitar abiertamente para tratar de cubrir todo y después Fútbol para Todos cuesta tanto etc y todas las acciones del Estado tiene que estar en internet tiene que poder saberse yo hice un gobierno así honestamente hice un gobierno así nunca tuve que esconder nada este si sea el que sea periodista vaya y fíjese que pasó el día siguiente al Senado de Cotilla y Santiago yo poniendo la cara en todos los programas explicando contando esto diciendo a los parientes que estaba para ellos nunca quisieron verme pero en todos los casos fundé un centro de atención a la vida yo no sé yo soy partidario de gobernar una forma muy diferente pero ellos pero quién era un gran político yo no soy un gran político ellos sí también lo digo en serio ahora el problema de esto es que son como quienes pero sin cintura ¿eh? son como quienes pero sin cintura este es un grave problema porque lo que quedó es el dogmatismo la verdad no le quito mérito a algunas cosas por ejemplo es excelente a veces la publicidad del gobierno pero en Centroamérica donde yo trabajé un año en Honduras hace treinta y pico de años decían con plata que era un buen tractor cualquier pendejo es agricultor el digo que sí boludo y esto le digo con la guita que tiene bueno si no hacen buena publicidad es abrumador el tema es abrumador el tema así que eso es lo que me pide hola ¿qué tal? acá acá yo me acuerdo después de las elecciones del 9 de agosto usted dijo que le habían robado una cantidad de votos no me acuerdo cuáles ¿cuántos? pero 180.000 ¿no? no la primera vez 192.000 y pico que con esa cantidad hubiera superado a a Mario Eugenio Vidal no a Diego Fernández perdón si usted en caso de ganar la provincia y más a ganar el país ¿tendrían en vista alguna modificación en el sistema electoral digamos con respecto a la boleta? si en el año 2002 cuando recién empecé en la provincia se nos ocurrió estudiar el voto electrónico eso que llama estudiar algo mucho antes de que la cultura le permita hacer adelantarse demasiado y el que manejó el tema fue Lorenzo Randazzo que era subsecretario de modernización del Estado que nos dieron excusa para achicar un poco el Estado porque no podíamos pagarlo pero en realidad no lo achicamos y se tomó en serio como un buen gestor que es la modernización y una de las cosas fue el voto electrónico fuimos a Brasil y no fui pero fueron estudiaron el tema en Brasil hace rato estaba funcionando en todo el país vinieron del Superior Tribunal Electoral de Brasil nos dijeron los pros y los contras en qué habían fallado en qué no cómo habían cambiado el software el hardware etcétera y entonces decidimos jugando hicimos un proyecto de ley provincial para todos los cargos provinciales y un proyecto de ley nacional para los cargos nacionales en la provincia de Buenos Aires por ejemplo diputados nacionales los senadores y nos rebotaron los dos proyectos la clase política entendida como los legisladores no querían saber nada con abandonar la boleta etcétera por lo menos querríamos la boleta única porque con la boleta única vos mirás los candidatos a presidente después mirás y marcas una de que después mirás separadamente los candidatos a gobernador y marcas una de que no existe la posibilidad de que pase un amor como yo decía o lo que pueda ¿no es cierto? porque los tenés separados además no las puedes entregar y no las puedes robar no las puedes entregar porque no se la dan a nadie aparece en el cuarto de julio el primer día ¿y por qué en Santa Fe hay boleta única? y no te la podés afanar ¿pero en Santa Fe tenés boleta única? porque te afanás tu propia boleta ¿entendés? está vos en la boleta única ¿en Santa Fe hay boleta única y con desastre? no, no fue un desastre en Santa Fe lo que fue en Santa Fe es un desastre para nada en el tema previo a la religión en el recuento sí ah bueno el recuento lo pase a Líbalá también eso depende de quien haga el recuento si donde dice 14 pongo 41 donde dice 41 pongo 14 la culpa no es de de la boleta única pero por eso lo que te quiere decir es que la boleta única no es un antídoto contra el clave no, no la boleta única es un antídoto contra el robo de boletas aclara bien lo que yo dije hoy que cuáles son los cargos que la gente diga puedo votar a este presidente pero puedo votar a este otro gobernador a este otro diputado cuando yo fui fiscal en el 83 en el PSJ en Capital Federal las boletas eran igual que ahora solo que venían cortadas abrimos la urna antes de empezar sacamos las boletas las pusimos en la mesa venían cortadas para el presidente cortadas para el diputado entonces este invento es un invento para ¿por qué dices un trámite de Aníbal? porque no necesitan hacer campaña son los votos de Scioli pero no eran 4 o 5 de corte no eran igual ¿no es cierto? es la boleta única y en el fondo es el voto electrónico que ya tiene después de muchos años en Europa modalidades de trampa que se han probado como tal el voto electrónico bueno nada es perfecto pero nosotros ya deberíamos haber tenido boleta única nacional obviamente imaginate que no puedes no puedes repartir la boleta antes no puede venir nadie con la boleta cortadita y sobre todo no te la puedes apanar son tipos que entran con la campera placa y salen así en el cuarto oscuro ya es bastante y que además la gente puede diferenciar los candidatos imaginate lo que es cortar en el medio ahora tienes que entrar con la tijera además de entrar con la tijera hay gente que tiene miedo por ejemplo hay gente que a lo mejor corta yo lo voy a poner a solar corta solar lo pongo y agarra una boleta entera de Macri y la pone y pone a solar se lo logra el voto de gobernador agarra una boleta entera es una cortoabilidad ¿entienden? es con todo complicado le quita grado de libertad al votante en lugar de darle grado de libertad al votante se lo sacita hola buenas noches Felipe soy consciente de la propuesta de la lucha contra la droga en su campaña aparte del narcotráfico que cuáles son las principales herramientas para los jóvenes afectados la idea es tener yo tenía 189 centros de prevención de las adicciones en la provincia de Buenos Aires en esa provincia hay 135 de los distritos o sea que había en algunos distritos había dos centros bueno la idea está en 300 centros más o menos es decir que no esté muy lejos un centro de prevención de las adicciones donde hay médicos resistentes sociales y donde además tenéis que tener la conexión hecha con un hospital equi de tal lugar no muy lejano para internar en las primeras horas al invité muy mal después debe ser derivado en el caso de que sea necesario a una recuperación ese es un tema muy importante desde el punto de vista del adicto ahora desde el punto de vista de la lucha contra el narcotráfico el único lugar donde poder formar redes de padres madres cuando llega la familia desesperada en el caso de que haya conseguido que el adicto sea el tío el padre el hijo el sobrino acceda a ir a un CPA que es cuando ya está muy mal o ya ha hecho mucha macana si accede a ir la familia está desesperada la recibe y le dicen bienvenida al club entra a una red eso es fundamental porque en este barrio si alguien es adicto y realmente los padres se preocupan muchas veces cuando se dan cuenta es de tarde lo llevas a un médico particular o lo llevas a una clínica aunque no sea lo conozcable y sea caro lo puedes hacer ahora en el fondo de Moreno no puede hacer nada de eso tiene que tener un CPA un centro de prevención de las adicciones entonces tiene doble cometido atender al adicto por un lado y por el otro lado fomentar las redes por lo cual además hay que hacer una ley de protección a lo que integre las redes ¿no? Felipe te puedo pedir para los últimos minutos si podés dar respuestas cortas así que hay muchas preguntas pendientes no son preguntas tan precisas y entonces vamos a pedirles a los chicos que me preguntan más precisas y a Felipe que respetan no, algunas fueron precisas es cierto bueno, las que fueron precisas retiro lo dicho señor presidente retiro lo dicho como en la Cámara Diputada retiro lo dicho no es un imbécil es un tarado retiro lo dicho en las peleas sin diputados no es así vale acá hay mira, buenas noches hace un rato usted había dicho que el peronismo es como es y le quería preguntar a usted como es el peronismo yo para el desayuno te digo lo que voy a pedir no, lo que yo diría es que el peronismo sí el peronismo es en primer lugar en primer lugar hay que entender esto el peronismo es una mirada a la sociedad desde una doctrina desde una doctrina no desde una ideología a diferencia entre la palabra doctrina y ideología entre la doctrina es una manera de mirar la vida que es inmanente permanece a lo largo de tu vida y el que decide ser peronista entre 20 años si no cree en las 20 verdades como forma central de entrarle a la vida para mirar lo social no lo es es el abandono de posiciones individualistas en función de la mayoría o de lo social es lo que dice la 20 verdades si vos no crees que los únicos privilegiados tienen que ser los niños bueno sabrá mucho el peronismo pero no somos peronistas si vos no crees en que en la Argentina hay una sola clase de hombres que son los que trabajan que es una excelente clase no los que verdaderamente trabajan intelectualmente o físicamente o como sea si vos no crees en el factor nacional que finalmente te conduce a creer en la unidad nacional la unidad nacional no es la unidad de todos pero es la unidad de todos los que quieren que haya unidad nacional ¿estamos? si vos crees que haya unidad nacional y estás dispuesto a negociar cosas con tal de que haya unidad nacional entonces no me interesa peronista no integrás la parte del pueblo que a mí me interesa que esté unida entonces unidad nacional sensibilidad ante la pobreza y sobre todo la injusticia social y saber que existen dos brazos no uno un brazo ¿por qué la cargaba yo Fernanda Mejide? porque ella creía que había un brazo la justicia social tenemos que hacer el mejor programa y Perón dijo lo mejor ese enemigo lo bueno que era muy bueno estaba diciendo muchachos es más sencillo estar en el solucionar rápido las cosas y digo tengo dos brazos uno es para la ayuda social y otro es para la justicia social este trabaja por la distribución del ingreso este soporta la confrontación se enfrenta por temas tributarios se enfrenta por cuestiones que hacen a las leyes laborales todo lo que haga la distribución del ingreso este otro no piensa mucho cuánto va a tardar este va y te ayuda el gobierno tiene solamente este te hace transferencias directas de guita ¿no? ¿te puedo dar un consejo? entonces con este no va a incluir nunca con este este es necesario lo vamos a mantener somos peronistas no somos talados pero este es el otro acá todos te queremos Felipe y nadie va a hacer uso de esta metáfora pero en público si vos la vas a usar públicamente te pueden pasar los rondazos ¿no? en esta campaña en particular yo no hablaría de un solo brazo pero no hablo tengo dos brazos si alguno de ellos tiene dos brazos cuando quiso explicar lo que dijo en la biblioteca nacional le fue muy mal él quise explí se complice en las frases ¿quién está? ¿quién sigue? ¿alguna otra pregunta? ojo con lo que dije piensen long el peronismo no es una ideología el peronismo ha sido medio fascista ha sido bastante de izquierda ha sido con socialdemócrata con la renovación ha sido neoliberal que es realmente la única vez que no fue peronismo y ahora es nacionalista izquierdoso nacionalista a la violista izquierdoso pero intenta hacer eso intenta hacer latinoamericanista izquierdoso no quiero ser irónico en eso honestamente pero ¿cuál es la unidad de sentido de todo eso? que te interesa más lo popular y lo nacional que todo lo demás que no compras otras cosas pero no es poco última pregunta y después cierro con una pregunta Solá dijiste que te costó encontrar un vínculo con Kirchner acá te te reprochaba decisiones que tomás en tu gobierno y si te sorprendió que el poco vínculo sabiendo que tenían los dos en comuna dual no no teníamos en comuna dual lo que teníamos es en dual el hombre que nos ayudó a los dos a llegar al gobierno porque a mí dual me puso si no quería dual yo no era candidato a vicegobernador eso es cierto y no te digo el laburo que se mandó dual para que Kirchner pudiera ser un candidato con chance de ganar y el laburo que hicimos nosotros en la provincia para que sacara 26 puntos en la provincia y eso le permitiera ser segundo de Menem todos sabíamos que el primero era Menem ahora fue segundo porque la provincia de Buenos Aires le ganaba 26 a 20 entonces en comuna teníamos ese origen de Dualde ahora después de eso apareció un gobierno bastante más importante que el de Dualde no más meritorio porque el de Dualde tuvo muchos méritos en un momento muy difícil hizo cosas muy difíciles y pagó costos muy grandes pero digamos las hizo pero el gobierno fue más importante hizo cosas más duraderas que el gobierno de Kirchner y más importante yo me llevé ¿cuáles son las cosas por las que me llevé mal? celos celos desconfianza permanente desconfianza permanente desconfianza la idea de que siempre estaba haciendo algo para joderlo y yo iba a la casa de gobierno y me decía mirá yo no hubiera siempre siente como vos primero entré 8 veces a la sociedad rural ahora que voy a ser el jefe de la revolución no no sería creíble puedo ser creíble como progresista pero no como el jefe cuando alguna de las bases del tema de Kirchner era tener enemigos que era la década menemista yo no hubiera podido ¿cierto? no soy tan caro entonces yo dije porque él me decía vos pudiste ser presidente vos pudiste ser presidente porque tuvimos ahí y yo le dije no, no Dios sabe lo que hace vos estás viendo donde estás nunca me creyó no, entonces no sentía que te respetaba no, no respeto sí pero desconfianza mucho peor este un día un juez me dijo que yo tenía que dejar entrar a Diceo y todos los amigos de Diceo que estaban todos prohibidos no podían entrar a la cancha porque yo tenía que ir en el Comité de Provincial de Seguridad Deportiva los teníamos bien marcados era uno de los cinco programas importantes que yo tenía junto con los que he hablado ya de droga o de foro de seguridad o de la barra brava porque los barra bravas de la semana no son empleados del banco de Boston afanan venden droga el fin de semana lo hacen con el público entonces si vos te la pones contra la barra brava te la vas a estar seguro al menos que son una pesta utilizada por todo el mundo es como una especie de cuerpo mercenario a disposición de cualquiera bueno un juez me dijo que dos horas antes de Racing Boca porque si no no voy a poder intervenir en Boca yo porque intervenía en la provincia en la cancha Racing yo tenía que entrar dejar entrar a Diceo a Platea dejarlo entrar a la cancha a Platea con todos sus amigos que eran como 12 y custodiarlo con la policía de la provincia no para que él no hiciera quilombo sino para que no le hicieran quilombo a él un juez que era un mamarracho entonces yo dije yo no voy a poner a la policía a defender a que saquen fotos con la policía custodiando al señor Diceo en la platea de Racing por lo tanto suspendí el partido cuando suspendí el partido un hincha de Racing muy importante me llamó por teléfono a la putea ¿quién está? suspendí el partido ¿por qué no lo avisaste? porque si me decías que no suspendía la suspendía igual para que la suspendiste por tal razón ¿está bien? ok y así tengo miles cuando incendiaron la estación del 11 se incendió la estación del 11 la estación de Aedo ¿saben que se acuerdan? un tren estuvo parado una hora con mucho calor un día de noviembre no sé qué día fue entre Morón y Aedo una hora sin explicaciones repleto sin que nadie dijera nada ni muro no es que está una hora no me está un día de calor fuerte parado cuando llegó la estación todos querían romper la estación pero algunos tenían mochila solvente con afta yo te digo tomá una tomá una fósforo ranchera para ser antiguo prendeme fuego el tren está toda la tarde así y no prende no prende tenés que tener los elementos y saber hacer haberlo hecho tener una mochilita con todo entonces entre ellos entraron algunos con mochilita y se incendiaron la estación el tren y la estación y de peor no incendiaron el barrio Aedo la ciudad pero eso pasó temprano entonces yo arreglé que a la mañana hicieron una conferencia de prensa mandaron policía y le dije lo primero que tienen que hacer es decir que el servicio de trenes de TVA es un espanto un horror engaña a la gente la caga etcétera tiene una hora al sol y eso es el fermento que después otros muchachos de la izquierda aprovecharon para incendiar la estación pero lo primero que tienen que hacer es no enseñar a la izquierda sino señalar a los que tienen la obligación de dar un servicio es un desastre los sirilianos inmediatamente un llamado de Aníbal Fernández que era ministro de interior y no hablaba conmigo ya en ese entonces a Florencio Randazzo que era ministro de interior mío así de gobierno diciéndole que era orden de la casa rosada que no se podía hablar en contra del concesionario que había que echabar a la izquierda y Aníbal salió y dijo que fue Pino Solana que yo no le veía ni edad para estar con la mochilita en ese momento decían cualquier cosa época de Kirchner yo era gubernador y yo le dije a Raniel a Raniel lo conozco además dijo ni en pedo y yo le dije no ni en pedo tampoco yo andá y decí lo que recordamos ahora después claro no me tenía confianza pero yo también así lo que se me no lo que se me cantaba porque me dice cuando había que realizar esa pediguita pero pero no me iban a hacer decir lo que lo quería no quería porque me era más debido que hablara más del civiliano esas cosas no me pasan yo creo que nosotros hemos abusado hoy de la generosidad de Felipe Solana yo abusé por lo menos esto se hizo mucho más extenso de lo que habíamos pensado les pido disculpas a los profesores que están aquí presentes a los cuales yo les había prometido que la charla con Felipe iba a hablar una hora y cuarto bueno y cuarto va a terminar así que más o menos estamos una hora más de lo prometido les pido disculpas pero creo que valió la pena no recuerdo yo haber tenido un invitado que haya tenido tanto poder y que cuente tanto sobre el poder que tuvo y sobre cómo es el cómo son los entre telones el poder no recuerdo un contador tan bueno como vos contador no en el sentido contador así que te agradecemos mucho para el periodismo eso es como una mina de oro y hablando de mina de oro ¿qué va a hacer Cristina si si hoy es presidente? de todas las preguntas que me han hecho eran más difícil Cristina ya entendió que se le acaba el poder el poder el poder de la firma del decreto el poder en serio el poder de nombrar es de echar ese poder y por eso lo primero que hice fue largarlo Milani es decir ¿qué sentido tiene seguir pagando el costo de a mí nadie me va a tocar el traste porque Milani se queda porque lo nombré yo y se va a quedar pase lo que pase que yo qué hago porque no lo he hecho poder se empieza a retardar ahí no voy a gastar el poco poder que me queda en matar a Milani y después hizo la jugada más maestra de todas que es una jugada muy inteligente que es bueno muy bien si Scioli dice que vamos destino vamos a arreglar con Scioli pero vamos a arreglar con todo que es una vieja fase de química si vas a hacer algo vas a hacerlo con todo o si no no lo vas a hacer tenga la encuesta cuando encaran una mujer ustedes chicas a media no hagan nada pero cuando es a jugar de maestra porque entiende que se lleva el poder y cuando arregla arregla todo y para mí arregló su impunidad la impunidad del medio gobierno con Scioli para mí ¿a qué costo? pagando los costos que sean necesarios como los arreglos de los Kirchner que son así pagando los costos que son necesarios Florecho Randazzo que iba a ser el gobernador no es ahora tenemos que bancar a Níbal Fernández que tampoco quería él o sea que es una persona que más allá del mareo del poder cuando el mareo se le bajó razona bastante bien por lo tanto va a hacer lo que pueda y no creo que tenga tan claro qué va a hacer todavía va a esperar a ver qué pasa en el gobierno de quién es el que gobierna y cómo gobierna ¿no es cierto? necesita dos elementos centrales que los dos quedan fijos el 25 de octubre no el día de Baratash si hubiera Baratash que son el Congreso con la mayor cantidad de kirchneristas y aliados posible para condicionar a cualquiera sea el próximo presidente cualquiera de los tres que sea y el gobernador de Buenos Aires para albergar a la mayor cantidad de muchachos camponistas no camponistas lo que fuera y tener una base de Estado fuertísima muy fuerte de dónde resistir eso es lo que creo que va a ser ese es el día clave el hombre que tiene es Aníbal no es Scioli Scioli arregló porque era inevitable no tenían otro Felipe Solá no sabes lo agradecido que estamos no solamente a tu presencia sino a todos lo que pusiste lo que nos contaste lo interesante que fue esta charla que era para todos no sé si piensan eso pero realmente aplausos 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 aplausos